muy buenas que tal aquí me quedo en el nuevo vídeo de aquí aleatorio estamos en el for honor que hace tiempo que no subíamos y es porque nos pasamos ayer justo nos pasamos el segundo episodio de life is a stream 2 espero que os gustase si lo habéis estado viendo mierda no me da tiempo a ponerme venganza hace tiempo no jugaba así que creo que no me acuerdo mucho pero no rápido y voy a ayudarla venga 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 vale que tal lo hemos perdido vale que os iba a decir vamos a comentar no vale 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 que pintado mira sabía que estaba el otro pero mira la rosita a ver si me acuerdo de sangrar y eso bueno os iba a comentar un poco lo de la epic y ahora después de llevarse el de division 2 ahora se ha agenciado el metro de todas maneras no me gusta porque ya estaba ya había presoros en stream que van a seguir estando o sea y eso habéis capturado la zona y Y me mata. Joder, tenía algo de esto. Lo que te decía. No me ha gustado porque ya podía hacer reserva en Steam. Que las que se habían reservado seguirán en Steam. No habrá problemas. Pues hemos ganado. Bien, bien. Ah no, no tenemos la zona. No tenemos nada. Somos un desastre. Seguirá hasta en Steam y las localizaciones y todo. No habrá problemas. Voy a usar para que mis compañeros pillen los otros. Vamos a quedarnos aquí. Lejos. Venga, venid. Yo no tengo prisa. ¿Estáis dos? Habéis capturado la zona C. Que mal, que mal. Estoy jugando. Me he cansado y no tenía que haber hecho eso. No te decía. Me parece mal. Por eso de que yo me salgo pronto. Entiendo que intenten hacer cosas. Que están regalando juegos cada dos semanas que ganan un juego. Entiendo que están haciendo cosas para llamar la atención. Porque si no es difícil. Al mismo luchar contra Steam. Para que ella está muy asentada. Entonces entiendo que intenten coger juegos y eso. Pero intentaré coger juegos un poco más adelante. Que aún no hubiesen salido en plan para poder preservar en Steam. Vale, tenemos dos puntos. Vamos a seguir aquí. Estoy trayendo a dos. No hay ya. No hay ya. No hay ya. No hay ya. Sí. No hay ya. No hay ya. Mierda. mía le tenía que era imparable ese pero yo intentaría que ya que no hubiesen salido en screen sin ser exclusivos suyos 100% esta cosa rara que encima puede liar un poco a la gente vale voy a esperar que me suscite y así somos todos pero que os iba a decir si os está diciendo esto no es una exclusiva para siempre lo que es de un año o algo así pero bueno tampoco entiendo a la gente que es plan boicotar a epi porque al final vale que salga en epi con steam al final especialmente vale 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 y me mata dios que no podía escapar justamente me metió hacia donde no podía escapar si es que ha sido un buen juego y encima hay personajes nuevos que aún no me sé cómo mierda que le van a ayudar no se han pegado una paliza no sé no pasó nada de nuevo no si quiere teníamos es que le había desangrado le iba a morder y estaba muerta justamente me ha pillado ahí habéis perdido la zona c tu equipo está rompiendo filas no puedo es que no no me da ni tiempo de estar muerto para siempre no me da ni tiempo de de ponerme en es un desastre estaba frío bueno lo que se está contando de vamos a ver vamos a ver vamos a ver la aparición a ver si podemos a ver si captura en otro sitio y que puedo aparecer que va no creo ya no nos ha matado otro vale lo que os decía yo si que hubiese esperado un poco para eso que no no hay el plan en leeway y lo compra en steam al lanza en epi que pasa no no pasa nada pero pobre tío pero entiendo a la gente que lo critica tanto porque al final sale en pc o sea que bueno saldrá en epi saldrá en steam y sale en pc no no es un tampoco cambia tanto si hombre no está en tu biblioteca pues te sacia un pelina mejor pero muy poco no entiendo que esto pastire tanto y por ejemplo que rostar salga de su juego solo en consolas y la gente no pase nada lo digo si tu quieres hacer boicot a alguien no critico a rostar porque tu como empresa tu puedes decidir a quien tu como empresa tu puedes decidir donde sacas tus productos de eso no hay problema pero si tu quieres si tu quieres criticar a alguien si tu quieres intentar hacer boicot para beneficiarte a ti de que te sirve lo otro de que te sirve lo otro lo único que beneficia es que vale en vez de no te beneficien casi nada y te quedas sin un juego que a mejor querías jugar como sea el metro o el division 2 yo lo digo yo no tanto o sea no play o sea estoy diciendo que para mi lo lógico es comprarlo en un play pero bueno pero lo que decía cuando es lo más lógico por ejemplo en rostar el próximo juego que salga de rostar no lo compremos ninguno de pc que ya se que vende menos que en consolas y eso pero sigue generando o sea que te a 5 generó y sigue generando un montón de dinero para rostar en pc si todo ese dinero no lo genera ya os digo yo ya os digo yo que rostar no va a querer quedarse sin dinero y que hará el próximo juego grande y lo sacará a la vez en pc en consolas porque al final estamos hablando de millones y millones de euros que no van a decir ah bueno pues pasamos si no no que van a hacer van a tratarnos como a los jugadores de pc como a los jugadores de consolas porque ahora mismo nos están tratando en plan de segunda yo saco un juego pero lo saco más tarde como el gta o el red dead redemption por ahora no lo saco y si lo acabas sacando será lo mismo más tarde que en consolas y estas cosas que si que lo digo ellos pueden hacer lo que quieran es una empresa es como yo decido hacer esto no pasa nada pero no me oye no? no lo se no tengo apretado un botón pero 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 por lo menos lo otro te beneficiaría porque terminaría saliendo los juegos de rostar todos en pc es como vale me fastidio un juego pero a la larga me beneficia pero en esto no te beneficien nada osea si muy poco osea yo hay cosas que no entiendo pero bueno cada uno es libre de quejarse de lo que quiera no? a ver sonido pulsar para hablar cerrado ya esta lo ponemos en cerrado ya por si acaso aunque no lo digo si no apretaba nada a ver si esto no tarda mucho en cargar vamos a jugar una partida más porque ha sido un desastre la partida anterior pero bueno esta tardando mucho en cargar ya antes me ha tardado lo suyo sin noticias más que han salido no han salido muchas noticias bueno nintendo medio canceló el metroid prime 4 digo medio porque en verdad no lo ha cancelado sino que lo hace iniciado y lo hace otro estudio que es como cancelar, la cancelar si lo vuelves a empezar pero bueno supongo que por eso por eso a lo mejor no he hecho ningún direct grande hicieron un direct de indie solo que tampoco existe mal pero bueno antes esperaba que en enero hubiese un direct casi siempre en enero pero bueno aprovechan y se esperan noticias gordas en el E3 ya que no va Sony aprovecha un poco el momento vale vamos a correr un poco ya no estoy ni corriendo vale, somos dos ahora si venga como esto no, encima no estoy teniendo porque no me voy a fijar los pisos quejón de porquería la que me están metiendo en la paliza no? es que tenía la vida de sangrado ahhh vale, venga, venga, venga ah ah no sí no estoy ganando ni una, eh es que supposed cae un montón eh de que soy en la paliza Ahora lo vas a ir a la Zona C. Vale, vale. Vale, vamos, nos hemos capturado la C. No es mucho gracias a mí. Me voy a... otra vez... No puede estar... recordar que no puede estar. Osea, puede estar en el centro, pero, los Minions me hacen daño y yo no me recupero con los Minions. Hay otros personajes que sí que lo hacen. Si que más vale yo ir a los extremos, y dejar el centro. Vale, vale, vale. Toma. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No me atreves los pinchos. ¿Pero en salta? Ahí ya está. No sé cómo no saltaba. Vale, aquí vamos mejor. Vale, estoy viendo a ese por ahí. ¿Salta? ¿No saltas? ¿Qué saltaba, no, antes? Vale. ¿Puedo meterme una paliza? Nada. No he podido defenderse en un momento. No sé si estoy haciendo algo mal. He intentado pillar ya de sorpresa y me ha metido una paliza. Ni sorpresa ni nada. Vale, he perdido la zona, que era donde estaba yendo esa. Que no he podido hacer nada. Vamos otra vez. Están peleando ahí, enfrente. Mientras yo me aprovecho. Y nada para mí. ¿Qué pasa? Habéis capturado la zona A. Y ahora ayudadles. No te vayas. 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 Pero, ¿por qué te ataca? Si es que... ¿Me ha quitado a mí? Si le ha hecho que ella se haga venganza. Es que va a ir desastre. Vale. Toma. Un poquito de quemadura. Perdón. Proficidad. Y me mata. Me mata a través de mi compañero. Mi compañero es aquí. Lo único que han hecho es fastidiarme. Lo único que han hecho es fastidiarme. Yo flipo. Me estaba mordiendo. Le ataca para que tenga venganza. Y me mordisco no sirva. Es que vale. Estoy jugando mal. Pero es que tampoco me están ayudando. No. Esto no puede ser. Habéis capturado la zona C. Vale, si. Lo menos. Ahora si. Si no me fastidien. Le reviento un poquito. Por aquí y por aquí. Por aquí y por aquí. Si el animadito te convertís. Bumba. Venga. Estamos cogiendo. Estamos. Vale. Me voy. Estoy cansado. Es para intentar no hacer unos de... De... De área, digamos. Pero me ha parado el mío. Vale. A ver qué haces. Vale. 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 ¿Qué haces tú? Casi de empujo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Arat. Mierda. Ah, no he podido hacer nada. Estaba muerto. Pero eh. Voy a ser el primero. Venga, venga, ya tenéis. La podéis perder. Soy dos contra uno. ¡Buena, buena, buena, buena! Ahí vamos ganando, vamos a C, vamos a C, porque no vamos ganando, somos los naranjas. ¡Venga! 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 Vamos a morir, voy a morir, voy a matar, matar, que joder, estar ahí arriba, es una porquería eso eh, no puede hacer nada. Y nos mata a los dos, es que, es que no ha sido justo, estábamos pegando y ha podido subir por las escaleras y luego arriba, es que me estaba matacando. Mierda, 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 puede morir. No, no voy a morir, hoy no. ¡Venga! ¡Buenísima! Vamos ahí a aguantar bien el cansancio. Esperamos que venta. Resucitamos, resucitamos. Venga, 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 resucita, resucita, resucita. ¡Buenísima! Vale. Toma. Una menos. Buenísima. El nuestro. No vienen por aquí, pues vamos nosotros para allá. Se lo estoy siguiendo eh, vamos a ver que tal. Estamos perdiendo, vamos, estamos yendo. Vale, pues bien, bien. ¿Qué tenemos? Mierda, mierda, no me cojan, no me cojan. Vale, vale. Venga, tío, no puedo. Es que no puedo. Los míos han muerto ahí. ¿Qué ha pasado? Me están buscando la zona A. ¿Habéis capturado la zona C? No sé, ya me he perdido. Voy a por la A. Me están ganando, me están ganando. No, no, no. Fuera. Fuera. Fuera de aquí. Venga, venga. Me están ganando. Me están ganando. Me están ganando hoy. Pero tenemos cien dos. Cien dos. Ahí está. Venga, venga. Venga, venga. Poco a poco así. Aquí. Ha muerto aquí. Venga, venga. Sentida. Sentida. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Dónde vas? Equipo enemigo rompiendo filas. Enemigo reagrupado. Venga, venga. Y me he cargado a dos. Y casi me he cargado a tercero. Vamos ahí. Les he hecho romper filas yo, pero estamos muy igualados. Venga, que no lo cojan. Que no lo cojan. Que no lo cojan. Vale, vale. Se... ¿Cómo? Venga tío, no puede ser esto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, venga. Venga, no puede ser. Me había cargado. Me han tirado un poder. Vale, bien, bien. No, tienes que ir a resucitar que eres menos. Ves a resucitarme. Que no vas a conseguir puntos. Necesitas resucitarme, no. Fripo. Fripo. Con la peña. Esto está contra tres. Y el otro. Esto tiene que ir a resucitarme. ¿Lo ves a resucitarme? ¿Qué haces? Bueno, pues ya está. El solo se quiere cargar a todos. Es que me resucitaba. Y capturamos. Aparte, me resucitaba. Y capturamos el B. Y ya está. Habéis perdido la zona C. Con la gente. Qué estrategia más mala. Joder, yo es que había visto. Digamos el C. Éramos inferiores. O sea, tres contra uno. Yo hubiese ido dos contra... Tampoco hubiese cambiado mucho, quizás. Yo capturaba B. Porque solo había una. Que me la han encargado. Pero me han echado la trampa. Y ya está. Así es que... Esta sí. No he podido hacer mucho más. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Dale a like. Y nos vemos con más. Adiós. 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 Adiós.